Ya existe Disneyland, ya existe Legoland, ahora vamos a presentar Pingu Land con Luis Usón y Omar Rabuñal. Hola, hola a todo el mundo. Bueno, pues yo soy Luis Usón, para los que no me conozcáis, que sois todos, básicamente. Llevo dedicándome al mundo de la animación y efectos visuales ya unos cuantos años. Me he dedicado, he trabajado en pelis como Dune, por ejemplo, o Lack, la primera peli de Skydance. Pero hoy estoy aquí para presentaros Pingu Land, que es un largometraje de animación. Es un thriller de acción, de terror, es una sátira también. Y bueno, os voy a enseñar un poco de qué va el proyecto. ¿Qué es Pingu Land? Bueno, como muy bien han dicho, existe Disneyland, Legoland. Y Pingu Land es, imaginaos Disneyland, pero diez o quince veces más grande. Es un mundo complejo, enorme, lleno de distintos ecosistemas donde puedes perderte. Y, sobre todo, es un lugar que está habitado por los Pingu, que son estas criaturas que hay aquí, ¿no? ¿Y qué son los Pingu? Porque los Pingu son estos ositos de dos metros y medio de altura, muy cariñosos, adorables, que están producidos con una tecnología biosintética, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un mundo de ciencia ficción. ¿Qué ocurre? Que, obviamente, pues, las cosas no van bien en la película y estos seres esconden un secreto que iremos descubriendo a lo largo de la película. Nuestros protagonistas son estos dos niños, Kim y Bobo, que son dos niños de la calle, dos huérfanos, que viven en... Bueno, es una sociedad distópica hasta cierto punto, una exageración del mundo en el que nosotros vivimos. Ellos se han criado en los vertederos de esta megalópolis, ¿no? Y su vida consiste en sobrevivir, ¿no? Es lo que han hecho toda su vida, aprender a sobrevivir. Y por una serie de azares, pues, acaban con unas entradas para el parque, ¿no? Que es, bueno, es un sueño hecho realidad para unos niños como ellos. Y la otra protagonista es Casey, que es una joven penteañera, idealista, que cree que el mundo se mueve por amor y buenas intenciones y que es una gran fanática de todo lo relacionado con los pinkus y pínculan. Seguro que conocéis gente, ¿no? Que le encanta Disney, por ejemplo. Y que ha conseguido, pues, el sueño de entrar a trabajar en pínculan. ¿Qué ocurre? Que una vez que entra a trabajar, empieza a descubrir que no todo es lo que parece en pínculan. Porque el parque, lo que es la parte que ve el espectador, el visitante, toda la parte subterránea es un grandísimo sistema, una especie de granja industrial, que es donde se crían, se producen, se alimentan, se preparan estos seres para salir al parque. Y una vez que los han usado durante un tiempo más o menos corto de unas semanas, son desechados. Se les mata, se les descuartiza, se les tritura y, con la masa resultante, se alimenta a las nuevas masas de pinkus en un ciclo sin fin de retroalimentación. Y, además, descubre que estos seres, estos pinkus, en un principio tan adorables, si no reciben una cosa que en la historia llamamos el inhibidor, que es una potentísima droga que hace que sean cariñosos y amables, son unas peligrosas máquinas de matar. Entonces, el corazón de la historia es la relación entre estos tres personajes, estos dos niños de la calle que son casi adultos atrapados en el cuerpo de unos niños y esta chica que es una adulta con la mente de una niña, que tienen que aprender a entenderse, a colaborar, a trabajar juntos para sobrevivir una vez que más y más pinkus, por una serie de circunstancias, van a empezar a quedar desinhibidos y empiezan a matar gente. Como podéis ver, es una película de acción, es un thriller con un scope bastante grande, con bastante ambición a nivel visual, de escala, de tipo de película. Y, bueno, al final de la película hay una reflexión sobre quién es el verdadero villano de la historia. Estos pinkus o quién, ¿no? Bueno, creo que esa es donde va la cosa. Entonces, ahora vamos a poner una pequeña pieza, una breve secuencia de la película, pero os voy a dar una pequeña nota y es que es una previsualización. Para los que no estéis familiarizados con eso, es una versión de la película muy básica. O sea, texturas, modelos, incluso animación facial, luces, son muy, muy básicos, pero es en 3D y permite entender la cinemática, la cinematografía, el tono, el ritmo, cómo va a ser la película, siempre y cuando cojáis esas imágenes que habéis visto y las proyectéis ahí, ¿no? Entonces, cuando queráis darle y... ... ... ... ... ... No, no, no. 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 No, no. No, no, no.